Bueno, ya estamos aquí. Hoy es un sábado por la noche y llegó el momento, bueno, no es de noche, son como las 6 de la tarde, aunque ahorita ya está oscura afuera, pero ya llegó el momento de quitar, de tirar toda esta pared. Esta ventana se va a poner en la parte de enfrente y esta puerta se va a reutilizar también para ponerse otra vez como puerta de entrada, pero del otro lado. Y déjenme les muestro cómo va de este lado. Este es el otro cuarto que les mencionamos en el video anterior. Por aquí podemos ver un poco, está bien sucio el cristal. Y vean, este es todo el cuarto. Igual después lo van a ir viendo más así, amplio, ahorita que tiremos todo esto. Por acá está el patio y tenemos otra ventana de este lado, vean. Entonces, bueno. Y Camilita se fue a la casa de su madrina, mientras que nosotros estamos aquí avanzando con todo esto. Entonces, pues, a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vean, ya se quitó esta ventana de este lado. Esta se reutilizó para enfrente y esta sí se va a eliminar porque pueden ver que está dañada. Ya se va sintiendo como más real que se va a tirar todo esto. Sí. Vean, así va. ¿Te ayudo? No, estoy bien. Nada más lo voy a limpiar. ¿Te ayudo a limpiarla? Para ponerla de una vez sin pocos. Ok. Espérame ahí voy, deja, pongo la cámara aquí. Bueno, me voy a poner a limpiar la puerta, quitarle todo el foam que tiene a las orillas. ¿Puedo ver? Ahá, listo. ¿Te ayudo? ¿Con qué le doy? ¿Con el martillo? ¿Con el martillo o con otra cosa? ¡Más arriba! Ok, dale, sácalo de una vez hasta allá. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! 2 cuando quites pero si va a quedar todo así abierto vean qué emoción ya está todo abierto ahorita lo que sigue es poner la puerta para ya cerrar bien la entrada quitar este pedacito de madera que está aquí abajo nada más este delgadito y esta viga de madera se va a poner tabla roca para que quede blanca igual aquí lo que quiero es que sea como una entrada como un entryway este quiero poner el espejo redondo aquí la mesita por acá no sé exactamente todavía qué tal vez un comedor formal tal vez otra salita pequeña voy a ver después cómo lo acomodo pero acá sí va a ser una entradita y va a quedar todo así abierto y por acá pues ya saben que tenemos lo que es la sala aquí como ese de la televisión para aquí va a ir el sofá ahora sí así atravesado aquí vamos a ver y Bueno, pues ya tomamos la pared, ahora sí ya casi está todo lo que tenemos que tirar. El trago también ya está casi todo, ya tenemos aquí la esquina esta, el techo ya está todo el trago de arriba. Y después lo que hicimos, bueno, lo que me puse a hacer fue empezar a trabajar en la chimenea para continuar hasta arriba. Nada más que tuvimos un pequeño detalle, por lo que no está centrada la chimenea con el pico que tenemos arriba, como pueden ver. Así que lo que comenzamos a hacer después fue, comenzamos a figurar cómo podemos arreglar eso. La primera idea era poder ponerle un techo aquí así para disimular el centro de la chimenea. Y la otra cosa que queríamos hacer también era quitarla, pero era mucho trabajo. Así que decidimos mejor figurar algo con lo que ya tenemos, hacerla que funcione como ya está. Así que lo que figuramos con Araceli fue, pensamos hacer, extenderla un poco más hasta acá. Hasta aquí más o menos, para que quede centrada ahora sí en lo que es el techo. En el techo más que nada, porque la pared no va a estar centrada. Y lo que vamos a hacer también es extenderla acá, pero lo que vamos a hacer aquí van a ser repisas, como unas estanterías. Como tres repisas más o menos. Ah, como tres divisiones. Más o menos esta, así como dibujamos las repisas. Hasta aquí sería uno, dos y tres. Más o menos ahora que esto va a ser el grueso de las repisas. Así que pues eso es en lo que vamos a trabajar ahora. Y ahorita lo que estoy haciendo es poner las luces. Como dice todo el drywall y necesito luz para ver cuando ponga la masa y todo eso. Entonces de una vez voy a poner las luces. Y estas son luces un poquito más grandes de las que habíamos puesto anteriormente. Son de 10 watts. Los que teníamos antes eran como de 4 watts. Más pequeñas. Y estas son las que tenemos ahora, son un poquito más grandes. Estas son las luces que ordenamos. Son un poquito más grandes. Así es como vienen. Son de 10 watts. Lo que me gustó mucho es que vienen con su caja para hacer la conexión. Así que esto es súper súper conveniente. Aquí tienes, haces la conexión, la guardas todo y es mucho más segura. Ok, eso fue lo que más me gustó. Y pues si tiene más intensidad y aparte son regulables. Puedes regular la intensidad. ¿Y el color de la luz? El color de la luz no es, no es muy claro. Es como, porque el que es más claro es el Daylight. Y el que sigue es el Soft White. Estos son Soft White. Ok. Porque los otros que tenemos eran Daylight, pero como que se siente como que lastiman un poco a veces en los ojos. Sí. Y bueno, por si les interesan, también les vamos a dejar el link de estas porque las compramos por Amazon, ¿verdad? Así es. Entonces vean, estas son las que ordenamos. Este es el color de la luz. Entonces, estas también las vamos a reemplazar por las que se están poniendo ahorita acá en la sala, vean. Y acá de este lado, Edgar ya puso dos. Sí, aquí le puse el otro. Aquí van a ir tres. Tres en este, tres. Va a ir cuatro en este lado. Ajá. Tres aquí y uno donde va a ser como el clóset o el locker. Ajá. Como el área para poner las chamarras y así. Así es. Muy bien. Pues así es como va. Así es como va avanzando, vean por acá. Pero ahí va, la verdad que nos emocionó muchísimo ya ver esta parte así completamente abierta. Y ahorita que pongas las luces, vamos a ver cómo se va a iluminar este cuarto de la entrada. Ahora voy a comenzar a hacer los hoyos para mis luces. Lo que hice fue hacer, cortar un círculo de papel. Bueno, un círculo de cartón. Más o menos del tamaño que lo necesito. Que quede un poco adentro de la luz. Así que una vez teniendo este, voy a marcar con este mismo todas las luces que tengo. Y voy a comenzar a hacer los hoyos. Y voy a comenzar a hacer los hoyos. Y voy a comenzar a hacer los hoyos. Ok, lo que voy a hacer ahorita es, esta es la cajita que viene, para hacer la conexión. Así que, ah, bueno, hasta ya le metí los, aquí vienen dos protectores. Estos se quitan para meter los cables que van aquí. Ok, y hacer la conexión. Y ya cuando se hace, solamente se mete aquí. Entonces, esto voy a hacer primero esta conexión de estos. Lo que hago es, los meto aquí. Ya tengo estos dos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectar solamente estos primero. Ahí están. Y obviamente, esto se planeaste bien dónde iba a ir cada luz antes de todo esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Antes de poner el dragón, ya sabía dónde iba a poner las luces para que estuvieran bien distribuidas. Y ya poder ponerlos. Ya solamente marqué la medida de dónde estaban. Y listo. Ahorita voy a hacer los hoyos. Ahorita voy a dar. Ok. Ok, ya que se conecta la caja, entonces vienes, puedes conectar después la luz. ¿Está la luz? Entonces, eso no se conecta aquí. Y ya lo que también es que te viene con su seguro. Entonces, no se van a desconectar de aquí. Ah, ok. Eso está padre. Ahí cabe, ¿no? Y listo, aquí tienes sus agarraduras. Se mete, lo mete a un lado. ¿Alcanza a ver el otro? Sí, se ve. Ahí está. Bien. Listo. Ok. Y vean, ya están prendidas. Y ahí ya subió la intensidad. No está enfocando. Ahí está, ahora sí ya enfocó. ¡ iscribete! No está enfocando. Yo voy a un ecu bit. Yo voy a trabajar. No está enfocando. No está enfocando. C mean, es loco. No está enfocado. No está enfocando. ¡ Tampoco está enfocando. Loco. Hay que control.